Los católicos nicaragüenses que desean obtener la indulgencia plenaria o perdón de sus pecados, en este año jubilar en honor a Santiago Apóstol, lo podrán hacer en las parroquias que llevan esa dedicatoria, y que se ubica una en el departamento de Carazo y otra en el municipio de la Concepción, en Masaya. ¿Qué se hace para poder pasar por la Puerta Santa y ganar indulgencia? Bueno, en primer lugar, pasar por la Puerta Santa, luego ir a dejar su sugramentado, ahí, pedir por el Papa, por el Obispo en este caso, nuestro Arzobispo, el Cardenal Epoldo Brenes, rezar por la Iglesia y, un tercer paso, darle el abrazo al Apóstol Santiago. Eso sí, antes o después, tienen que confesarse el Sacramento de la Confesión y participar de la Eucaristía. Así que, qué hermoso este año, que para nosotros es un año especial, el año 2021, tiempo de preparación para las elecciones, y que, desgraciadamente, muchas veces, los años de elecciones se arman, son tensionantes, son tensionantes. El Santo Padre dice que desaparezcan los conflictos, pueden haber crisis, las crisis se superan, los conflictos dejan muchas, muchas heridas. Así que, es un año de oración, un año en el cual, pues, tenemos la gracia de las indulgencias, que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. El año jubilar cerrará hasta el 27 de diciembre del 2021, y los católicos que quieran participar podrán dirigirse a ambos templos cualquier día y hora, pero cumpliendo con las debidas medidas de prevención ante el COVID-19. La importación de la mascarilla, que es importante, esencial, es obligatorio, aplicación de alcohol, al ingreso de la Puerta Santa, al ingreso ante Jesús sacramentado, al ingreso de su vida, darle el abrazo al apóstol Santiago. Por eso les invitamos que siempre luchemos por nuestra vida, portemos la mascarilla y así evitemos cualquier contagio que afecte nuestra existencia. Aunque la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Managua realizará el año jubilar, lo que sí canceló fue la tradicional procesión de la Jornada Mundial por la Paz, que se realiza cada primero de enero. Hoy, pues, invito a nuestros sacerdotes y a todos nuestros fieles que podamos realizar el día primero de enero una hora santa, acompañada de la Eucaristía. Que tengamos una hora santa y después concluyamos con la Eucaristía y la procesión ahí dentro del templo para darle gracias al Señor y que nos bendiga, bendiga a nuestras familias. En este año electoral, la Iglesia Católica pide a sus feligreses durante el año jubilar rogar por un buen proceso democrático para que, a diferencia de años anteriores, no exista violencia entre los nicaragüenses. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV ¡Gracias! ¡Gracias!